Hoy dialogamos con el Senador de la República del Centro Democrático José Vicente Carreño sobre el tema de inseguridad que se está viviendo en el Departamento de Arauca. Senador, ¿cómo compara usted las otras regiones con Arauca? Debido a que usted hace parte de la Comisión de Paz del Senado y han estado en diferentes departamentos. Bueno, hemos venido acompañando a la Comisión de Paz, de la cual hago parte, la Comisión de Paz del Senado y es nuestra responsabilidad hacerlo además. Hay departamentos complicados como el Norte de Jatanté, el sector de Catatumbo, el mismo Cauca y Arauca. Arauca históricamente siempre hemos tenido estas dificultades y todos los conocemos. Primero los paramilitares que hicieron tanto daño a esta sociedad. El ELN y las FARC, más de 30 años causándole tristeza y dolor a los araucanos. Nosotros lo que hacemos en estas visitas, en el caso mío lo que hago es hacer visible la realidad de lo que los ciudadanos no pueden decir por miedo, por temor. Porque uno a veces en estas reuniones o cuando se va a escuchar a las comunidades, a las ONGs, a las organizaciones sociales, casi siempre ellos le apuntan solamente a unos hechos pero no concretan y no dicen las cosas de algunos de frente, de decir que el ELN ha hecho estas cosas, que la FARC ha hecho estas cosas, que las BACRINES han hecho estas cosas y yo me he caracterizado por eso. Senador Carreño, ¿cómo analiza usted la confrontación que se está presentando entre las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN? Tengo que decir la verdad, en Arauca, aquí hoy, hoy, actualmente los desatados del ELN y los desatados de la FARC tienen una crisis humanitaria en el departamento de Arauca. Entonces yo le decía al gobierno y le he dicho a la Comisión de Paz que hablan de paz total. Entonces, hay que decirnos primero las verdades y hay que llamarlos a que sean serios. Porque la FARC disidencia hoy amenaza al departamento con asesinar 300 más ciudadanos. Y los señores del ELN también contestan con lo mismo. Y hoy escuchaba yo a un ciudadano, precisamente, que comerciante, entonces lo acusan a la FARC, que es que es auxiliador del ELN. Y a otros, entonces los acusa el ELN que son auxiliadores de la FARC. Pero fueron estos dos sinvergüenzas los que pusieron a este departamento en esa confrontación, en esa dificultad, ya es hora que es en Arauca, quieto. Uno tiene que decir, para eso lo eligen a uno, mi querido pedagista, para decir la verdad como son. La verdad es que algunos ciudadanos quisieran decirlo al grito entero, que conocemos la realidad de Arauca, pero no lo pueden decir porque van y los amenazan, en el peor caso los asesinan o los hacen ir del departamento perdiendo sus economías y sus familias. Senador José Vicente Carreño, ¿no teme usted por su vida con todas estas declaraciones que ha dado en diferentes medios de comunicación o en diferentes departamentos donde ha estado? Pues hermano, el miedo alcanzó para todos. A mí sí me da miedo, querido pedagista, pues claro que me da miedo porque soy un ser humano, pero uno no es mujer dos veces en la vida. Y entonces si uno se deja me adelantar... Mire, yo digo una cosa de esto con todo respeto. Si todos nos pusiéramos en la posición, sobre todo la dirigencia política, si nos pusiéramos en la posición de confrontar a la subversión, este departamento no ha tenido tanta tristeza y dolor. No se viera yo tanto capital a punta de extorsiones a los comerciantes, a los empresarios, a los contratistas. Si todos le cerraron el paso a la guerrilla, pues ¿a quién van a asesinar si todos estábamos confrontándolo? Por eso hoy unos tenemos más riesgos que otros porque los confrontamos con verdades. Y bueno, hermano, decía mi papá que uno no haya nació para semilla. Sí me da miedo, mi querido pedagista Carlos, sí me da mucho miedo, pero también le puedo decir que uno no se muere dos veces en la vida. Senador Carraño, ¿preocupa la situación del departamento de Arauca? Homicidios, atentados terroristas, también personas que desaparecen de un momento a otro en esta región del país. Sí, yo por eso, mire, yo voy a decirle algo que va a ser una primicia para su medio. Yo le he dicho, y lo he dicho en el Congreso, y lo voy a hacer en estos días público ante el Presidente de la República. Si el tema de la talpa es total, no lo hacen con la seriedad y el ELN, hace un par en el camino dejando de extorsionar, de asesinar y de masacrar, igual que estos sinvergüenzas también de las FARC. Entonces hay que pedir una intervención internacional, y si no funciona la intervención internacional, entonces vamos a pedir que se intervenga militar y policialmente el departamento de Arauca. Pero entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir dejando que asesinen a nuestros habitantes de Arauca? Y seguramente algunos de mis detractores van a decir, ay, Carreño ahora va a pedir que se militarice al departamento. Pero porque no los han tocado a ellos, porque no los han tocado a un hermano, un familiar, un vecino, el papá, la mamá, o alguien cercano a sus entrañas. Cuando a ustedes tocan, alguien se entra en sus entrañas, ahí sí le duele, y usted ahí sí pide que se haga todo lo que sea necesario. Hay que pedirlo antes que se presenten las situaciones. O una intervención en Arauca de la comunidad internacional, pero que lleguen a esos sitios donde está la confrontación de estos dos sinvergüenzas, y que sea contundente esa intervención, con vigilancia internacional, repito. Senador, ¿cuáles serían estas medidas que solicitaría usted para el departamento de Arauca el gobierno nacional? Algunas medidas especiales, ¿cuáles son? Y si no, habrá que pedirle al gobierno que se dite una medida especial para el departamento de Arauca. Pero no se le puede salir de las manos a un departamento, que en comparación a otras geografías es mucho más pequeña en densidad poblacional, pero sí muy importante económicamente para el país. Entonces acá, los gobiernos, no este, todos los gobiernos, han venido usufructuando a Arauca, mire, 8.000.000.000 de pesos anualmente obtiene el gobierno de la economía mineroenergética de Arauca. 8.000.000.000 que van a dar el PIB y que fortalece el país. Y no le volteamos la mirada a Arauca, Arauca debería estar en mejores condiciones. También sé que ha sido una gran responsabilidad de algunos de la dirigencia política de Arauca, pero también le ha faltado ese acompañamiento también desde el orden nacional a la dirigencia de Arauca, porque no es fácil, mire, no es fácil hacer política en Arauca. Senador, los grupos al margen de la ley, disidencias de la FARC o el ELN, ¿lo han llamado a amenazarlo? ¿Sí o no? Yo le digo a usted que hace seis meses me llamó un sinvergüenza, no sé, no podría yo asegurar, porque fue una llamada a pedirme plata, a pedirme una extorsión. Usted ya podrá saber cuál fue la respuesta que le di, contundente. Le recordé que tenía mamá y que con él se la enviaba. Pero es que, hermano, ¿cómo así que estos sinvergüenzas, si se atreven a pedirme plata a mí, que no les doy, no les voy a dar y nunca les he dado, y nunca me voy a reunir con ellos y nunca voy a hablar con ellos, cómo generar el resto de los ciudadanos, a los comerciantes que se sienten más desprotegidos, a los ganaderos, a los empresarios, a los contratistas, a mismos dirigentes de Arauca, de pronto no a todos, considero yo, pero sí vivimos en un medio en donde la gente se siente atosigada y siente mucho miedo. Pero yo digo, si aquí nos blindáramos todos, pero para eso necesitamos un acompañamiento también del orden nacional. Entonces, eso tendríamos que hacerlo, repito, con una intervención internacional o en su esfuerzo, o en su efecto, con la fuerza pública, definitivamente, toca así. ¿Cómo ven los diálogos que se iniciaron hoy en Caracas, Venezuela, entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN? Yo soy, para resumirle, si a mí me preguntan, Carreño, a usted le gustaría que haya unos diálogos serios y la paz, claro, ¿a quién no? A mí me gusta, por supuesto, no andaría uno aquí a toda hora como con ese cuidado de que lo vayan a asesinar, pero siempre y cuando sea seria, sea comprometida, sea de verdad, pero para estar con pañitos de aguas tibias, para estar colgando es mejor caerse. Senador, ¿preocupa que en la mesa de diálogo entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional no está alias Paulito, el máximo comandante del Frente de Domingo en la INSA, que delinquen el departamento de Arauca? Le digo la verdad lo que creo yo, Carreño, yo no lo digo en nombre del partido ni en nombre, sino en el Carreño, el senador Carreño, yo creo que sinvergüenza no se va a sentar en la mesa, yo creo que no lo va a hacer, seguramente le da más rentabilidad estar allá aprovechando la facilidad que le permite la geografía colombo-venezolana, ahí lo que tenemos que hacer es, si no se sienta, pues hay que decirle al presidente Petro, que coja al presidente a su homólogo Maduro y lo apriete, entonces le ponga toda la inteligencia y la capacidad del estado venezolano a sacarlo de su guarida y que la inteligencia y la capacidad militar y policial y inteligencia de Colombia también lo confronten y lo cazan, es la única manera, el estado colombiano tiene inteligencia para eso, o se sienta a negociar seriamente o las acciones de los dos estados lo tienen que obligar a neutralizarlo, a capturarlo o que se siente en la mesa. Personalmente creo que así por las buenas no lo va a hacer. Esta es una entrevista que realizamos con José Vicente Carreño, senador de la República, donde él nos da a conocer cómo se ve Arauca desde el centro del país. Seguiremos llevando o analizando la situación de orden público que se está presentando y ahora más que nunca que se inician los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN. ¡Gracias!